¿Pueden creer que Milley dijo que es un topo? Y eso que no solamente usa logos de Estados Unidos, su mismo simbolismo, ama el dólar a Margaret Thatcher. Ya en tu cara, amigo libertario, que seguís creyendo en él, te dijo que es un infiltrado, un topo que trabaja para países extranjeros. En tu cara te dijo que quiere destruir el Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. ¿Vos elegiste un presidente para que haga mierda el Estado? Si es así, lo está haciendo a la perfección. Por ejemplo, Capital Humano. Contrataron 150 Rugbyers. ¿Quién contrata tanta gente y le paga sueldo a un millonario? Querían dejar pudrir toneladas, miles de toneladas de comida. Si quiere destruir el Estado que él maneja, la verdad que va de 10. En el momento que estás viendo esto, Milley se fue del país. Es el presidente que más ha viajado en toda nuestra historia. Como un buen topo. Tiene que ir a escuchar las órdenes de sus jefes. Como el caballo de Troya. Y encima un delirante místico. Que hay videos que le tiemblan las manos, que hace gestos. Un loco psiquiátrico. Pero a los loquitos hay que tratarlos. Son loquitos. ¿Qué va a hacer? Pero a él lo están manipulando. Lo pusieron de jefe de Estado para destruir nuestra nación. Como lo vemos en Capital Humano. Toneladas de comida mientras los chicos pasan hambre. A los jubilados les dice rata. Porque querían darle un aumento de 8%. Que no lo pueden comparar con el 80% móvil. ¡8%! Y los compara con ratas asquerosas. Rata asquerosa es mi ley y su gente. Que defienden al topo. Que en tu cara te dice que ama al dólar. A Margaret Thatcher, a Reagan. Eso es una rata asquerosa. Que con la plata de los chicos que no pueden comer viajas a España. Te gastas medio millón de euros. Y encima te peleas con España y retiras la embajada. Si por lo menos estuviera siendo un gobierno decente. Que vos decís. Bueno, por lo menos hay plata. Ni plata tenemos. Las pymes fundidas. El riego país se dispara. Los bonos se caen. El desempleo crece. El hambre crece. Y tenemos un delirante. Que se cree teminator. Que cree que viajó del futuro al pasado para salvarnos. ¿De qué? De sus perros muertos. Del insecto con su hermana. ¿De qué? ¿De quién nos va a salvar a este tipo? Díganme. Yo no entiendo ya a la gente que lo sigue apoyando. Yo la verdad que no los entiendo. Entiendo que este sea un loco, psiquiátrico, vendepatria, amante de los yanquis, de los ingleses. Y flamea la bandera de Israel. Lo que no entiendo es cómo mis compatriotas lo pueden apoyar al demente asqueroso, vendepatria. Ridículo. Porque está haciendo el ridículo. Todo el mundo se nos caga de risa. Y el país se desploma. La sociedad cada vez se caldea más. Y el duende este viajando por todo el mundo con tu plata. Con tu plata está destruyendo tu vida. Tu país te está metiendo bases militares gringas en tu cara. Yo no entiendo cómo gritaban con la Copa del Mundo, con fútbol, con tu verdadera nación, con tu verdadero país. Te estás haciendo el tremendo boludo. ¿Sos argentino? Te pregunto. ¿Qué sos? ¿Sos un topo? ¿O sos patriota? ¿O sos argentino? ¿Dónde están los argentinos, carajo?